Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Ahora sí, vámonos a la entrevista especial que tenemos con el doctor Israel Jiménez Navarro, paido psiquiatra que pertenece a Salme Jalisco. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hola, gracias, ¿Cómo están? Muy bien, gracias, doctor. Hoy es el día del orgullo autista. A ver, platíquenos. ¿Qué es el autismo en un momento dado? Sí, el autismo concretamente existe un día para la concitización del autismo, que es el Ronserville. Sin embargo, cuando hablamos del autismo, aludimos a una condición que se puede encontrar desde las primeras etapas del desarrollo infantil, o lo que la gente conoce como el neurodesarrollo. Es decir, el cerebro no termina de madurar hasta los veinticinco años de edad. De manera que casi cualquier cosa internamente debemos decirlo en el cerebro o una influencia externa puede modificar o variar el desarrollo o el neurodesarrollo típico. De manera que la asociación Aspice for Freedom en 2005 pide que se haga el día de hoy, el Día Internacional de la Concientización o del Día del Orgullo Autista, para que se haga visible el que no se trata de hablar del autismo como una categoría, como una enfermedad o algo, un trastorno que no te deje funcionar, sino alude a una condición, todos nacemos bajo ciertas condiciones, que nos confiere en un estado el cual nos puede ayudar o facilitar que las cosas salgan mejor en el área laboral, de comunicación, social. Bueno, este Día del Orgullo Autista es para visibilizar que el autismo, por así decirlo, pertenece a un espectro de trastornos del espectro del autismo, que son dificultades en el neurodesarrollo y que afectan principalmente o que van a causar probablemente dificultades en la interacción social y en la comunicación, y que en ocasiones presentan comportamientos atípicos para, digamos, para la población general. Muy bien, doctor. Esto es genético en un momento dado, ya viene de familia y si tienes dos, tres hijos, ¿pueden ser autistas? Claro, esta condición tiene un componente genético, como la mayoría de los, de las enfermedades complejas, no es exclusivo, pero definitivamente coloca en lo que conocemos en la genética como un factor de heredabilidad. No es que se vaya a heredar, pero por supuesto que aumenta la probabilidad de que se presenten otras dificultades en el neurodesarrollo. Es decir, yo puedo tener un hijo con espectro diagnosticado con espectro de autismo y a la vez puedo tener otro hijo, no necesariamente con ese diagnóstico tan rígido, sino con alguna dificultad en el lenguaje, puede ser un retraso sociológico del lenguaje, o que se conoce como speech delay. Es decir, esas dificultades que genéticamente algo crucede, por así decirlo, que empiezan a darle problemas al niño, lo podemos ver de varias formas y quizá la presencia o el tener un hijo con un espectro de autismo, pues digamos que prende los ojos de alarma para tomar en cuenta que potencialmente todos estamos expuestos a un problema y si ya se tiene un familiar con esta condición, pues hay que estar al pendiente de algunos problemas en el neurodesarrollo, particularmente en los primeros años de vida. Bien, doctor, pues esto se me hace muy importante. Salme, ¿tiene este departamento? Salme, ¿atiende a personas con autismo, a niños con autismo? Salme, podríamos decir, sí, que es un bastión importante en el tratamiento. Tenemos que decirlo, gran parte de la investigación en los últimos 20 años de esta condición. Ha sido gracias a los familiares, a las asociaciones dirigidas no gubernamentales y porque su abordaje requiere prácticamente de todo, del apoyo de todo el sistema, es decir, que tratemos de tratar de ver el mundo como ellos lo ven, bajo su condición. También es un bastión importante cuando, básicamente, cuando tratamos de promover salud mental, es decir, capacitar o alfabetizar a los padres, a la escuela, a la familia, hacia qué problema nos estamos enfrentando. Y yo diría que no se sientan solos, que hay varios lugares y que cada uno tendremos que hacer nuestra intervención, porque como cualquier otra persona con una condición clínica, también tienen necesidades escolares, familiares, y ese es el acompañamiento. Muchas veces, Salme también puede intervenir en prevenir el que a lo mejor un problema como ansiedad, depresión, de conducta, sea atendido, ya sea psicológica, farmacológicamente, de manera que podamos potenciar la calidad de vida del chico con espectro de autismo. Entonces, creo que para resumirlo en una palabra sería, Salme, un bastión para orientar cuáles son los caminos que se tienen que tomar para el tratamiento integral de estos chicos y adultos. Perfecto. Su número telefónico, doctor, si tenemos alguna duda, ¿a dónde nos podemos comunicar con ustedes? Salme, el teléfono es 33 30 30 99 50. Si tienen alguna urgencia, vamos a decirlo, pueden ser derivados simplemente marcando al 911 o al 38 33, 38 38 en el interior. Ahí los pueden derivar para para que les den más información. Correcto. Gracias, doctor, cuídese mucho, saludos a todo el personal. Que estén bien, gracias por recibirnos. Muchas gracias. Bueno, quiere